Si tu meta es solo lograr un inglés básico para defenderse en la vida, este video no es para ti. Sentiendo vergüenza, faltando vocabulario y palabras para conseguir comunicarte, conversando con alguien y no entendiendo nada que están diciendo, todos son problemas comunes. La diferencia es la manera que resolvemos esos problemas. ¿Hasta cuál nivel llegamos en la resolución de esos problemas? Miramos unas frases que vamos a decir en nuestra vida real y las versiones que existen en el nivel que podemos decirlos. I want to rent an apartment. Significa que yo quiero arrendar un apartamento. Ahora vamos a saltar del A2 hasta el B2. Recordando que se falta un nivel entre estos niveles, el A1 antes, el B1 después. Ok, seguimos. Ahora sería la versión más corta, más reducida, que significa la misma cosa, pero tiene mucho más personalidad. I want to rent an apartment. Suena un poquito más robótico, sin emoción. Y ya sabemos que a los americanos no les gusta eso. Este, I'm apartment hunting, es más como chistoso, divertido. I'm apartment hunting. Suena como un nativo en realidad. Hunting es cazando y apartment, apartamento. Estoy cazando un apartamento sería la traducción directa de esta. Y ahora el más complicado. I am presently seeking an apartment. Ahora la diferencia más grande que vas a notar es que no es tan corto, es más largo, pero tiene más descripción. I am presently significa que estoy en este momento. Presentamente. Seeking es igual que searching o looking for, buscando. An apartment, normal, un apartamento. Voy a decir todos. Y tú vas a analizar el sentimiento que sientes cuando escuchas a cada versión. Ya que sabemos qué significa en español, no debería tener ninguna dificultad. I want to rent an apartment. I want to rent an apartment. I'm apartment hunting. I'm apartment hunting. I am presently seeking an apartment. I am presently seeking an apartment. En mi opinión, este no tiene mucha emoción. Este es normal, feliz, buena onda. Y este es más elevado, refinado, mucho más elegante, la manera de decirlo. Siempre aconsejo que utilizas el B2 por conversaciones entre compañeros de trabajo, si eres empleado, o con tu familia y amigos. Pero el problema llega cuando tienes que hablar con otro empresario o un abogado, un doctor, el landlord, la persona que está arrendándote el apartamento, la profesora en la escuela de tu niño o cualquier otra situación mucho más formal de que una conversación casual. Especialmente si tú eres el doctor, el profesor, el abogado, el dueño de negocio, si no consigues hablar con este tipo de formalidad, luces como está faltando educación, educación de sabiduría y también educación de ser una persona educada. Que este tipo de lenguaje es mucho más informal por esas situaciones bien específicas. Hace un ejemplo. Necesito un pedazo de papel o necesito un papel versus can I get a piece of paper, please. Ahora agregamos please, por favor. Y también cambiamos el I need que necesito al can I get. La traducción sería puedo conseguir o puedo obtener. Recordando que las traducciones que estoy explicando son las traducciones literal versus la versión más complicada y más elevada que sería Would you be so kind as to provide me with a sheet of paper? Vemos que es la versión más larga, pero también es la versión que se ve más educada de que todos. Diciendo Would you be so kind as to? Si tú irías ser tan gentil como Provide me en vez de diciendo I need or can I get, puedes proporcionarme With a sheet of paper. Con una hoja de papel. ¿En cuáles situaciones vamos a utilizarles? Todos sirven por algo. Este, I need a piece of paper. I want to rent an apartment. Sirve por niños aprendiendo inglés. O, si aún estás viendo este vídeo y estás en el nivel básico, no puedes decir mucho en inglés. Solo tú me harías de ser un 30%. Eso para mí es nada. Es como ocho clases de mi curso. Cuando tienes tan poquito vocabulario así, Esto es lo que va a utilizar para sobrevivir, sí. Pero, como ves, no es suficiente. ¿Para qué son estos? Estos son los que quieres utilizar mayoría del tiempo si te encuentras en situaciones informales diariamente. Ahora, estos serían mis trabajadores de construcción. Con tus amigos, con tu familia, con compañeros de trabajo. Este es bien válido. Can I get a piece of paper, please? Yo normalmente utilizo este con mis amistades también. Ahora, si vamos a hablar sobre tu negocio, hablando con tus empleados, o con otros negocios, con quien tienes que trabajar, este es el que quieres utilizar. Te da más autoridad. Las personas te respetan más. Se muestra estatus y posición en la sociedad. Y también es el más educado de todos. Aviso a no confundir estos dos con las situaciones que quieres utilizarles. Muchos videos de TikTok y YouTube, los shorts, te explican la versión básica versus la versión intermedia versus la versión avanzada. Parece que la versión avanzada es el mejor para utilizar en todas las situaciones, pero no. Recuerda lo que expliqué ahora. Este es por situaciones informales, diarias. Este es por situaciones más formales, que también sería diarias, si te encuentras en esos lugares más formales todo el tiempo. Espero que estás tomando notas o memorizando bien rápido lo que estoy enseñando. Si deseas seguir aprendiendo conmigo de los niveles básico y intermedio, tengo 45 clases gratuitos adentro del playlist que puedes pedirme por el enlace de WhatsApp que está en la descripción de este video. Escríbeme por allá, playlist, para conseguir recibirlo. Ese número de clases, 45, es el número que normalmente vas a encontrar en cualquier otro curso de idiomas. Siempre intenta engancharte con algo corto, algo que te deja en un nivel intermedio B2. Cuando terminas esas clases mías del playlist gratuitos, es que 45 clases no es suficiente para hablar un idioma fluidamente. Necesitas también la práctica. Clases de teoría solo te dan información, pero no aplicación. Las clases de práctica son 75% de mi curso de la escuela privada. El vocabulario y cómo aplicarles de la manera cierta. Happy y joyful son palabras por survivencia del inglés nivel básico fluido que significan feliz o con felicidad. Por decir que estoy feliz, decíamos I'm happy o I'm very joyful. Estoy muy feliz, I'm very joyful, I'm very happy. Significa la misma cosa. Ahora, la manera más nativa a decirlo sería As happy as a clam or over the moon. Anotar que este son un poquito más viejo. Y significa que si utilizas as happy as a clam, las personas normalmente estos días lo utilizan con más sarcasmo. Porque es tan chistoso decirlo, I'm as happy as a clam. Como no estoy tan feliz, estoy mal en realidad. Es como yo lo usaría. Y este over the moon, I'm over the moon. Puede ser utilizado igual, sarcástico, el opuesto del significado de felicidad, tristeza o que estás mal. O puedes decirlo en serio. I'm over the moon. Estoy tan feliz. Yeah. Ok. Now, mirando al próximo, este sección negro es menos utilizado. Recordando que solo vas a encontrarlo en situaciones mucho más fancy, elegante, formal. Tiene que ver con negocios o personas de más alto estatus. Ecstatic es super feliz. In high spirits es la misma cosa. I'm ecstatic. We're all in high spirits. Regresando al inicio con la palabra de dark, que significa oscuro. Que el cuarto está oscuro. Por ejemplo, the room is dark. Saliendo del nivel para sobrevivir, para defenderse, en inglés fluido, saltando al nivel nativo hablante, que debería estar utilizando. El informal diario sería ill-lit, ill significando mal, lit significando luz, que no está bien alumbrado, mal alumbrado. Y poorly lit significa la misma cosa. This room is poorly lit. It's an ill-lit room. Saltando al último, el formal diario, si te encuentras en esas situaciones muy frecuentes o situaciones súper específicas, si tu carrera tiene que ver más con este nivel, sería gloomy o grim. Tando más descripción aquí y más emoción, también son palabras un poquito más poéticas. Gloomy puede ser la emoción de tristeza y también, como se ve el lugar, oscuro. Oscuro y triste. Grim es la misma cosa, como una mal vibración, algo como más pesado y oscuro. Ya con estos podemos ver que estas palabras, aunque son pequeñas, puede dar más descripción de que esta aquí. También podemos ver que algunos dichos o frases que tenemos en el inglés intermedio nativo hablante hace que tu frase es más larga al final del día en vez de más corta. Y eso trae un poquito de dificultad porque aquí tienes que memorizar esto completamente junto. Ya cuando lo separas, significa algo diferente. Para darte una buena idea, aquí está. Nuevos inmigrantes y niños hasta 6 años de edad son los que deberían estar utilizando el nivel A2, el inglés para sobrevivencia. El básico fluido. Ya saliendo de eso, si has pasado más de unos meses en Estados Unidos, yo diría más de 6 meses, deberías estar ya entrando en este DB2. ¿Qué sería por gente que trabaja como trabajadores de construcción? Los que trabajan en una bodega o almacén, que trabajan en una bodega o almacén, que trabajan en landscaping, gente con posiciones más altas en el trabajo, que están cuidando a los demás trabajadores. Los que tienen su propio negocio y trabajan solos. Teachers, profesores, doctores, nurses, doctores y enfermeras. Lawyers, abogados, pharmacists, dueños de farmacia o farmacéuticos. Shipping and receiving, que tienen compañías de importar y exportar cosas. Y graphic designer. Yo digo graphic designer, video editor, photographer. Esos tipos de trabajos más creativos porque la idea del cliente con quien vas a trabajar puede ser muy complicado. Y en ese caso necesitas saber todo ese vocabulario para entender súper bien lo que tu cliente quiere. Si no tienes suficiente vocabulario, no puedes hacer tu trabajo. ¿Cuál eres tú? Déjame saber la carrera en que tú estás trabajando actualmente en Estados Unidos o Canadá. No la carrera que tú tenías en tu país y ya no puedes trabajar en eso. Gracias por estar aquí aprendiendo conmigo. Me llamo Miss Bella, soy profesora de inglés de Canadá. Bienvenido a mi escuela pública. Y si te gustaría incorporarte a la escuela privada, hay una garantía infinita. Así que si te gustaría saber más sobre cómo funciona eso, me escribes a WhatsApp. Enlace está en la descripción de este video y no olvides de suscribirte por más contenido gratuito y buena suerte en tu camino de inglés. Espero que termines de aprenderlo ya en seis meses. Puedes aprovechar de la clase de Aprender Inglés en seis meses para saber cómo lograrlo. Escríbeme eso por WhatsApp. Y nos vemos la próxima vez. Bye for now.